El cacharreadero regresa con una nueva temporada, en esta oportunidad el programa quiere ser una opción para que las familias aprendan a decorar sus casas para la época navideña con accesorios fáciles de realizar. Esta temporada viene cargada de muchas sorpresas, de muchos proyectos, manualidades, arreglos para que ustedes hagan en sus casas fáciles de hacer y también para que ustedes vayan enfocando también para una platica adicional de adquirir recursos por todo lo que aprenden en este gran programa. Vamos a ver apliques de pared, cómo decorar una guirnalda, cómo decorar nuestro hogar, varios espacios, vamos a dar muchos tips, cómo hacer moños que a veces se nos dificulta tanto en hacer un moño y lo vamos a ver de una manera fácil y muy, muy económica. Los interesados en aprender ideas sencillas y fáciles de decoración, manualidades prácticas y económicas pueden disfrutar todos los sábados a las 12 del mediodía o los lunes a las 2 de la tarde del cacharreadero a través de la señal de nuestro canal Telemedellín.